hola a todos ya estoy por aquí de nuevo perdonad esa ausencia tan grande que hemos tenido que desde la navidad hasta ahora que nos estáis viendo bueno o que me estáis viendo en abril no he subido contenido y es que bueno como sabéis tengo otros canales entre ellos el de familia panda que es el que más suscriptores tiene entonces el que más necesita y en el que más contenido podemos subir que si no estáis suscritos lo dejo por aquí arriba para que vayáis corriendo a suscribiros también lo tenéis abajo en la descripción y como venía diciendo ahora es cuando vuelva a retomar otra vez todas las manualidades así que no olvidéis suscribiros en el botoncito de aquí abajo y darle a la campanita porque no tenemos días fijos para su vida vale así que si queréis ser los primeros en saber las manualidades que os voy a enseñar a hacer no olvidéis suscribiros pues os pongo un poquito en situación como estáis viendo aquí en la mesa tengo un jarrón con flores y uno aro que os lo voy a enseñar de cerca si sois panditas o sea si ya no seguís por el canal familiar vais a ver que este jarrón ha estado un montón de tiempo puesto en casa tanto en esta casa que vimos ahora como en la que vivíamos anteriormente vale lo que pasa que últimamente pues el jarrón es muy bonito ahora no está bien no está bien montado vale pero resulta de que no le encajo ya sitio en la casa vale me ha dado mucha pena no es decir bueno pues o lo vendo por wallapop o lo reciclo o guardo el jarrón para flores naturales pero me daba pena entre otras cosas porque me costó bastante caro vale así que lo hemos tenido allí delante un montón de tiempo y ahora he decidido pues no tener que tirarlo ni deshacerme de él que voy a hacer bueno todos sabéis que nosotros tenemos costumbres en navidad de colgar cositas aquí en la puerta vale como veis allí en la puerta de la calle tenemos el de navidad que lo vamos a quitar ahora en breve pues deciros que estos ganchos no los hemos quitado hemos quitado unas estrellas súper grandes que teníamos puestas y ahora con estas flores he pensado hacer una especie de de colgadores que os voy a enseñar lo que he comprado bueno lo primero que he necesitado que voy a necesitar son tres aros vale lo he comprado en amazon voy a poner por aquí la cajita bueno pues los he comprado en amazon en la cajita de descripción o sea aquí abajo voy a dejar el link directo por si queréis hacerlo vale lo compréis por amazon o bueno podéis comprarlo en cualquier tienda de manualidad en este caso he cogido un aro de 30 centímetros tres unidades porque tengo otras puertas baño cocina y bajada a la coche así que ahora lo que voy a hacer es parte de todo esto que tiene de hojas flores montarlas aquí y a la hora de colgarlo pues le voy a poner un trozo de cuerda con un nudo así que voy a empezar a montar alguna cosita para daros idea y a ver si os gusta empezamos bueno lo primero que vamos a hacer es sacar todas las flores que tenemos aquí las vamos a limpiar vale súper bien en vuestro caso si son nuevas pues lo único que tenéis que hacer es montarlas vale entonces lo que voy a hacer lo que no lo que voy a hacer es que las saco todas y las que vaya a utilizar las limpio bien y las dejo escurrir como veis esta composición tiene muchísimo tipo tipo de hoja tenemos aquí que son unas tipo cinta tenemos tipo piedra y como veis pues todo este tipo de decoración ahora se lleva muchísimo voy a separarlo todo voy a limpiarla y empieza a montarlo para que veáis la idea que yo tengo bueno pues lo primero que he hecho ha sido separar las cositas que tengo os la enseño mira por aquí está todas estas tiras de hiedra que teníamos en el jarrón por aquí tenemos otro tipo también como de enredadera de hiedra vale os la enseño esta cinta vale y por aquí tenemos cuatro lirios o flor de lirio yo creo que se llaman así cuatro rosas muy abiertas y cuatro rosas chiquititas vale entonces probablemente esto no lo utilice porque es demasiado grande incluso hasta ésta las de horas vale pero voy a intentar encontrarlo todo en amazon o cosas similares para que vosotras podáis también o vosotros podáis hacerlo vale deciros como suele pasar siempre en algunas ocasiones encontramos pues por la casa que se ha caído una hoja yo voy a recomendar siempre lo mismo no la tiré vale porque miraros si mira si yo lo hubiese tirado pues a lo mejor si necesito hacer todas con este tipo de hoja lo voy a perder incluso si a lo mejor solamente quiero poner una hoja no tengo que deshacer este rango vale esta por ejemplo creo que iría por aquí entonces vamos a ponerla por aquí para hacerlo voy a utilizar como he dicho este tipo de flores este tipo de aro y como no un poquito de silicona caliente o sea mi pistola de silicona caliente y un poco de cuerda vale así que me pongo manos a la obra bueno ahora 30 segundos he dicho que ésta esa no las iba a utilizar pues mira digo antes de descartar las voy a hacer una prueba a ver qué tal queda voy a simular como si de aquí fuese la cuerda pues mira la verdad que no queda nada más bueno aquí es que es contra loco imaginaos allí yo creo que queda bastante bonita así que no la descarto voy a hacer una de cada manera como tengo diferentes moldes o sea tengo diferentes modelos pues tengo que hacer tres voy a hacer una con esta otra con las rosas más grandes y otras con las rosas más chiquititas y aparte pues os voy a compaginar los diferentes tipos de hojas que tengo mira ahora mismo ni pegamento ni silicona ni alambre ni nada vale simplemente lo que he ido ha sido haciéndole un giro a lo que es el tallo con el que viene las hojitas como vienen con su alambre pues nada yo le voy a ir dando forma y ahora cuando ya tenga la forma que más o menos tengo pensada así en mente empezaré a ir poniendo otro tipo de flores pero mira para que veáis muchas veces pensamos que una cosa no va a quedar bien y solamente es cuestión de probar y sorprendernos de que no va tan mal por cierto vais a necesitar a lo mejor también alicates porque como veis esto sobresale y yo quiero que sea hasta esta altura o hasta ahí está vale entonces no quiero que se vea eso así por fuera me pongo manos a la obra y en cuanto haga un avance más os lo enseño pero mira un simple aro de 2 euros creo que ha sido y unas flores viejas que tenemos por casa que ya no tenían utilidad mira ya hemos cortado por aquí y ahora voy a coger un trocito de hiedra chiquitito vale estas primeras hojas son las que voy a poner aquí entre medio de y luego ya lo que vaya quedando pues lo voy a ir liando por aquí hasta donde termine vale os recomiendo que no fijéis las hojas me refiero yo ahora cuando ya lo tenga montado lo que voy a hacer es por ejemplo esta hojita de aquí voy a poner un poquito de silicona caliente y a pegarla aquí esto igual y poniendo en unos puntos de silicona rodador del aro o pegándolo junto a la otra hojita para que se quede fijado vale pero cuando ya esté bien bien planteado porque luego nos podemos ver que no nos gusta cómo ha quedado al arrancarlo nos llevamos la hoja lo rompemos y al final es un desastre mira ya al final lo que es el tema de decoración lo voy a dejar así es que estáis viendo la contra rueda lo cuelgo en la puerta vale y bueno voy a poner la cuerda para que veáis cómo la pongo aquí tengo una pinza que lo quito para que veáis que lo que voy a hacer es sujetar esta parte a donde quiero pegarlo con silicona para que se mantenga y ahora esta parte de aquí cuando ya tenga fijado todas las hojitas bien puestas por ejemplo ahora esta hoja que se queda ahí detrás y se ve este alambre pues la saco de aquí le pongo un puntito de silicona que se ve ahí está que se ve también hay un poco perdida pues lo mismo la voy a sacar de ahí la voy a fijar con un poquito de silicona vale pues voy a fijar todo con silicona y ahora os enseño otra cosita para terminar la o sea para terminación y cómo pongo la cuerda pues aquí la pinza vale lo que hago es que la voy a poner para abajo y ahora cuando la silicona esté caliente pues todo por aquí un poquito de silicona fijamos primero lo que son los tronquitos y luego le vamos a dar forma pues a la hojita vale pues ya está por aquí enfriando la silicona los primeros puntos que le hemos puesto y ahora pues voy con la cuerda que también la voy a dejar en la tienda de ambos también una carpeta que se llama así lo hago yo vale bueno ahora es muy sencillo lo que vamos a hacer es cortar el largo que queramos hacemos un nudo y lo ponemos por aquí bueno os lo enseño mejor que lo vayas a entender antes mira lo que he hecho ha sido pasar el nudo he pasado por en medio y directamente ya ha quedado ahí el nudo la cuerda y así va quedando lo que os recomiendo una vez que sepáis si es así la posición que os gusta o si la que os gusta es más así vale que es que pilléis un poquito de silicona vale recordad que si tiene mucho peso pues se va a inclinar entonces yo siempre recomendaré pues que lo dejéis justo en el momento en el punto donde se vea que está centrado esto ya ha cogido su forma vale hemos ido tapando los pegotes de silicona para que no se vean pero tampoco hemos cubierto entero todo lo que es el árbol ahora tengo aquí unos pompones de los chinos lo que voy a hacer es colgar uno aquí debajo y mientras pues no sé si aquí pondré algún lazo o lo dejaré así y tal cual porque mirad muchas veces es más bonito así sencillo y sin nada que queréis reiga la atención que con muchas cosas colgadas pero bueno termino este y vamos a por el segundo hemos colgado el pompón este y me voy hacia atrás para que veáis cómo ha quedado integrada en caso vale mira le da un toque súper colorido también dentro de los tonos de los verdes que tenemos y aparte pues no sé me da la sensación que da algo así como un tono fresco algo muy bueno muy de moda con las cosas que que ahora se venden para decoración y bueno no os vayáis que voy a hacer la otra por cierto a los amantes de las manualidades como a mí qué sugerencia o ideas me dais para tapar este cuadro que no sea el típico pues el cuadro de que se levanta y dentro tienes porta llaves no sé qué idea me dais cómo taparéis vosotros ese cuadro de ahí que tiene ya un montón de años y mirad estéticamente está ahí fatal vamos para nada va en armonía con lo que estáis viendo por aquí a lo que hay allí pues nada admito sugerencias y la que no me gusta la llevar a cabo como veis ya he quitado lo de la navidad que está por ahí y me pongo ahora con el segundo y el tercero ya os lo enseño cuanto más lo veo más me gusta bueno pues ahora vamos a por el segundo y el segundo lo que voy a hacer es poner dos rosas lo que voy a hacer es liarlo por aquí una y luego la otra vale os lo monto y os lo enseño pues así ha quedado se ve un poco rarita vale pero bueno voy a hacer lo mismo que hice con la otra le voy a poner la puerta la voy a colgar directamente en la puerta y así voy a ir dándole mejor la forma para ver para dónde tienen que ir las rosas en esta había pensado hacer una especie como de moña de un lazo así tipo saco así que voy haciendo cositas y las voy enseñando que es más entretenido y más dinámico pero vamos a fin de cuentas esto ha quedado así bueno pues mira ya tenemos aquí el primer planteamiento de esta de esta corona o como se llame que ya no sé cómo se llamo y ahora como decía vamos a hacer un lazo o bien para ponerlo aquí o bien para ponerlo aquí yo creo que abajo es donde nos va a quedar mejor ahora ya vamos viendo bueno pues esta es la moña que he hecho deciros que viene solamente un metro pensaba que venía más y ahora me he dado cuenta que aquí pone un metro vale así que tened en cuenta porque intentaré buscaros por amazon una que tenga más metros vale pero antes de nada mirarlo pues con un metro hemos hecho esta moña que es lo que os decía que era el ponerla ahí que os parece bueno pues como todo fijado con un poquito de silicona por aquí he cortado el largo más o menos parejito un poquito de quemar con un mechero las puntas para que no se deshilachen recordad que si sois moneros y no estáis viendo esto es para adultos o sea que si sin ser adultos queréis hacerlo tenéis que contar con el apoyo y la ayuda de algún mayor que tengáis cerca vale pues nada ya más o menos está planteadas y ahora ya pues no sé si ponerle por aquí algo más o dentro de la moña lo voy planteando y os lo voy enseñando pues mira para el momento lo dejo así porque lo único que he hecho diferente ha sido ponerle aquí atrás unas hojitas que no se vea tanto pero es que sé que le falta algo vale pero no lo tengo había comprado estas florecitas bueno florecitas no maripositas blancas pero es que si os dais cuenta con este color del lazo o sea con este color cartón va súper bien y el verde pero como las flores tienen un tono como veis y yo ahí amarillento pues que no lo veo así que se queda así hasta que hagamos compra demás cositas de manualidades o no sé si tenéis cualquier sugerencia pues me decís que eso que para el aro que tiene la moña le pondréis o haría tal cosa pues estaba caminito a la puerta de la cocina que es donde va y nos vamos a por una tercera vamos a por el tercero y último a ver aquí he decidido estas cuatro rosita vale las voy a poner la composición en este lado dependiendo para dónde abre la puerta podéis decidir ponerlo para este o para el otro vale que yo lo haga para este porque me gusta más y como está la puerta del cuarto de baño pues como es la parte que se abre pues que sea la parte que más se ve bueno pues dicho esto monto aquí estas tres tengo por aquí otro trocito de cuerda bueno es un lazo de cuerda con un poquito de cinta así de encaje y me queda otro pompón así que esto es lo que voy a utilizar y supongo que pondré un poquito de hiedra porque es la que más me gusta así que cortaré otro trocito pues nada vamos a la obra mira y ahora tenemos las cuatro por aquí enredada le he puesto la cuerda os recomiendo de que una vez que lo tengáis planteado la terminé ya colocada en su sitio vale porque no es lo mismo hacerla en horizontal o sea tumbada que en vertical porque ya vais viendo donde vaya a querer que quede cada cosita pues nada me la llevo a la puerta y ahora ya para cortar eso la volver a descontar cuando estás listo la enseño y no te pedimos bueno pues a este hemos puesto el pompón que nos quedaba mirad que sencillo y que elegante queda de todas maneras voy a dejar las miniaturas unas fotos así chulas para que las veáis bien con bastante claridad deciros que había pensado hacer aquí una moña así que os enseño el lazo pues mira este es el lazo que quería poner ahí una moña me vuelve a pasar igual que con los otros que estas flores son también como amarillentas pero no sé si quedará bien y otro problema que tengo con esto es que mirad medio metro si el otro era un metro me faltó no sé con medio metro que voy a hacer pero bueno me pongo con ello al final lo que he hecho ha sido tapar en los cuatro tallos que tenía la rosa y nada más que le he ido dando vuelta con el aro vale esta última la he escondido por aquí y ahora voy a fijar unos puntos de silicona porque están sin fijar y dejarlos pues más o menos así con un poquito de olguero que aquí estamos quitados esto lleva llegando a su fin bueno pues mirad con este aro colgador es que no sé cómo se llama terminado ya me despido de vosotros como nos daros las gracias por haber estado ahí por haber visto el vídeo hasta el final como no animar a que os suscribáis a todos nuestros canales vale que los tenéis aquí abajo la cajita de descripción ya sabéis que familia plan panda es el canal familiar en así lo hago yo que es este canal vais a ver cositas que hago dentro de casa siempre casi siempre reciclando pero bueno por si en alguna ocasión hacemos cositas como esta pues ya habéis visto hemos necesitado un poquito de inmersión vale pues nada que os suscribáis también tenemos el de sandra blogs y el de peinados en familia y viene tiempo que vamos a subir contenido en todos así que si no nos vemos por aquí nos vemos por allí o por el otro lado un besito y lo dicho hasta el próximo vídeo